El Tiene El País El Tiene El País El Maldonaje del Camp Nos Quiere Cisper La Luz El Pueblo Ya Descansó La Mentira Lo Aburrió Ya Que El Campo De Patrón No 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 Revolución El Fracaso Es Evidente Ya No Hay Ni Medicamentos Tiene Hambre Toda La Gente Y Eso Que Se Llama Salvador La Democracia Cristiana Dará Su Respuesta En Marzo Se Escuchará Fuerte El Tiempo Desde Que Se Llama Salvador 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 Gracias.